...de acercarnos al audio para... ...con reuniones de los Estados Unidos, hoy, todo el día, he estado en conversaciones telefónicas con la organización de los Estados Americanos, con la Unión Europea, porque la decisión de quién es el presidente de la República todavía no está tomada. ¡Oh! ¡Ajá la ruta! La opinión, la opinión emitida el domingo en la noche por el Tribunal Electoral es solamente una opinión, porque ese proceso está viciado y lo comprueba la organización de los Estados Americanos. Mañana, mañana tendremos el informe oficial de la Organización de los Estados Americanos en donde se recomienda la repetición de las elecciones. Sí, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, pero estos ladrones quieren que se los demostremos otra vez. También, les quiero terminar de contar que acabo, a través de mi compañero Adolfo Vargas, que se encuentra en Washington, acaba de llegar la carta de los 27 congresistas y las que han firmado una carta para el presidente Trump. ¡Porque la gente del Congreso de Estados Unidos está con nosotros! ¡Porque la gente del Congreso de Estados Unidos está con nosotros! ¡Así que esta lucha no está perdida! ¡Gracias a ustedes! ¡Y seguiremos manifestándonos hasta que la comunidad internacional hasta que la comunidad internacional ordene o que me nombren presidente o que se repitan las elecciones! ¡En el mundo entero están asombrados que ya hayan en Honduras 34 asesinados por el presidente de la República! ¡Ahora! 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 ¡A asesino! ¡Asesino! 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 Solo quiero que sepan que estamos trabajando 24 horas al día para que haga prevalecerse la justicia. ¡Aaaah! Está todavía discutiéndose lo que se va a resolver a nivel internacional. Pero tengan confianza que esto que ustedes están haciendo está respaldado por gestiones diplomáticas. Así que, felicito al coordinador Mel Zelaya que encabeza estas marcas. Transmitimos en vivo para todo Honduras, UNES TV, desde la Embajada de los Estados Unidos en Honduras. Amigo, el pueblo está contigo. Bueno, solo que hay que tener cuidado porque hay francotiradores. No solamente aquí. Aquí acabamos de ver dos. El domingo antepasado vimos siete allá por el boulevard. El presidente nos quiere matar. No lo vamos a permitir. Quiero felicitar a los designados que me acompañan. Don Guillermo Valle que estuvo conmigo en Washington. Y la designada Belinda Martínez. Y Xiomara Castro que también está presente en estas movilizaciones de Nolancho. Seguimos en vivo para todo el país. No vamos a bajar los brazos. Mañana es el último día de trabajo de esta semana en los Estados Unidos. Sábado, domingo, lunes. No vamos a pasar nada diplomáticamente. Pero el martes, 26, hay una nueva acción. Hay una acción mañana en Estados Unidos. Estén pendientes. Para más información pueden ver UNES TV. O pueden ver... Mi cuenta de Facebook. Salvador, presidente. Hola, abuelita. ¡UnES TV! 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 Mientras nosotros seguimos con las... Mientras nosotros seguimos con las manifestaciones pacíficas. Aquí y en todo el país. La parte diplomática... Seguimos en vivo para todo Honduras. Luces multicolores que han lanzado en este momento. Han también encendido velas. Han encendido esas luces de bengala para estar en este lugar. Entonces, sobre manifestaciones internacionales. Mañana, viene una. El martes, otra. Miércoles, próxima semana, otras manifestaciones de los países, amigos. Mientras tanto, nuestras marchas continúan. Y ahora, tengo mucho gusto en presentar al hombre... ...que creó la canción... ¡Jo, jo, es para afuera acabar! ¡Macario Mejía! ¡Muerte, Dios! Bueno, Macario Mejía en vivo hoy. Y vamos a estar junto a nuestro compañero Pedro Amador... ...en toda la posibilidad de llevar este audio e imagen... ...ante este torbeíno de hondureños en este lugar... ...que por momentos nos dificultan de manera extraordinaria. Vamos a llamarlo así. En el momento para tenerla ahí, va a declarar. Pero vamos a escuchar a Macario Mejía. Estamos en vivo... ...desde la embajada... ...de los Estados Unidos. Veo usted a luces de bengala que surcan este lado. Tu lado izquierdo, Pedro Amador. Imagen de que... ...y mientras se escucha esa melodía... ...es para afuera que vas. ... trosanque estamos en vivo... ...de los Estados Unidos. ¡Te has estado en vivo hoy. ¡No somos en vivo! Aquí no puedo vivir. del hambre voy a morir es para afuera que va 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 que no se llene la boca del partido nacional el cambio va a mejorar ha sido para empeorar es para afuera que va 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 si van a los hospitales en busca de medicina por una simple aspirina no dan pastillas de harina es para afuera que va 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 Dicen que a los delincuentes se les acabó la fiesta pero ellos siguen matando y bailando a diestra y siniestra es para afuera que va 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 cuando llega el presidente el pueblo dice que viva y a cada uno que grita es para afuera que va 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 bueno seguimos en vivo hemos perdido prácticamente el audio original de la melodía para afuera que va pero usted lo disfruta en casa al fondo saludos a todos los hondureños en todo el país prácticamente el próximo presidente que vamos a elegir será Salvador Narrala para no volver a sufrir es para afuera que va 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 les habla César Omar Silva compañeros sigan en los estudios principales de UNED TV espacio abierto continúa y todo lo demás en este lugar un abrazo buenas noches junto a todos los compañeros nos despedimos nos despedimos gracias César nos despedimos en breve tenemos el espacio abierto vamos a ver si lo hacemos desde acá o nos traslamos al estudio espacio abierto así es muy buenas noches gracias por su acompañamiento pendiente de la programación de UNED TV viene Ronnie con espacio abierto a las 9 1 a 1 con Ibiza Alvarado pero a cargo de Milton Benítez a las 8 noticiero estelar con la licenciada Silvia Sosa muy bien ah ya cambió el horario a las 8 con Silvia Sosa mire UNED TV no es que no no ha dicho nada a las 8 con Silvia Sosa no se lo pierdan y mañana a las 5.45 tempranito madrugar a las 9 de la mañana caminando con la mera tramella César Omar Silva a las 9 de la mañana UNED TV el canal del pueblo hondureño buenas noches Pedro Amador en cámaras y gracias Honduras